Siempre me haces quedar mal en todos lados No te puedo llevar ni hasta la esquina Los vecinos no se le han espantado Todos saben que la culpa siempre es mía Pero yo no me olvido de esa tarde ¿En qué te fui a rescatar? No soy el mismo, no me importa lo que digan No sé más Cuando yo invité a dormir a esa chica Nos zumbaste la cerveza y la tomaste Nos pusimos a dormir en la cocina Temé hacer el colchón y te escapaste Siempre firme a mi lado eres el dueño de la palabra de altar Tantas historias que peligro que sí que vos no sabes hablar ¡Vos! 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 No sabes hablar ¡Vos! 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 Tantas historias de andar y de andar No soy más solo Estoy seguro Que Él me va a acompañar ¡Vos! 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 0